... Llevo 35 años trabajando en zonas de conflicto... ...y evidentemente muy cerca del lema... ...que ha escogido este año la Curroja... ...por la humanidad, a veces por la humanidad... ...intentamos que el impacto de la violencia sea menor... ...o intentamos documentar los dramas humanos... ...que afectan a millones de personas... ...que han tenido la desgracia de cruzarse con la guerra... ...desde que era muy joven quería ser periodista de conflicto... ...y cuando llegué a la guerra me di cuenta muy rápidamente... ...de que la guerra es un gran fracaso... ...y que al mismo tiempo la única verdad incuestionable de la guerra... ...son las víctimas civiles. ¡Gracias! ¡Gracias! ...